bueno entonces acá estamos quitando lo que es el tyros punta de cremallera ustedes le quieran decir mire hoy entonces aquí tienes que fijarte si lo vas a hacer que fijarte cuántos dientes tiene así mismo lo vas a dejar para que el alineamiento no se te vaya a perder de verdad entonces mire aquí vamos para afuera y esto va a sonar como que es capirucho señores oiga este problema mire por qué pasa esto es porque usted no lleva su vehículo engrasar cada seis meses por eso que a usted le gusta estar tirando el billete miento no es tan viejo ya dio cuenta don salazar mire mire está el problema se quedó sin sangre y llegó el problema como estos son desechables hay uno que trae engrasera pero está el problema y ahí la importancia vea usted así que si tienes ese problema y no hayas quien te lo puede arreglar hazlo tú mismo si no vente con nosotros aquí a las 50 10 gareth avenue 2 40 3 5 4 8 9 7